Juan Poblomente, felicitaciones, ganador de esta primera serie de la clase 1. Revaliando la polo, un poco comentame cómo viviste la batería. La verdad que fue una serie bastante rápida, intensa. La verdad que de principio a final, Álvarez siempre estaba constante ahí atrás. Bueno, dimos todo lo que teníamos para ver si podemos hacer la serie más rápida. ¿Cómo lo fuiste conteniendo a Álvarez, que es un piloto experimentado, por algo es el subcampeón de la categoría? Sí, traté de largar bien y eso fue la clave. Largué bien, doblé las curvas y ahí pude hacer mi diferencia donde mi auto marca. Y ahí puse mi ritmo y la verdad que me fue bien. Después en la última vuelta me pasé un poco en la frenada de la primera curva y ahí se me acercó. Pero bueno, pudimos controlar todo para terminar primero la serie. ¿Cuál fue la fortaleza del auto en las seis vueltas de la serie? La fortaleza del auto fue la parte del chasis, la verdad que anda muy bien. Y bueno, por lo que veo el auto tiene bastante ritmo. Pensando en mañana, ¿querés hacer algún cambio? Porque la exigencia de la final va a ser un poco mayor a esta serie. Sí, la exigencia va a ser mayor. La verdad que vamos a hablar con Diego, que vamos a modificar porque en las últimas vueltas se estaba yendo un poco de trompa. Pero bueno, creo que tenemos un gran auto. Juan Pablo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en el Río Cuarto. Muchas gracias a todos. La verdad que le quiero agradecer al equipo Diego López, a Adriana Dispun por el motor, a todos los misioneros, a los sponsors y bueno, mañana esperemos cerrar un buen... Francisco Coltrinares, felicitaciones, ganó ahora esta segunda serie de la clase 1, revalidando lo hecho en Buenos Aires y se puede repetir acá. Hola, buen día para todos. Así que no pudimos clasificar bien, no agarramos una buena succión. Va, quedamos en segundos pero sabíamos que teníamos mucho más y bueno, pudimos largar la serie y quedarnos con el primer puesto en la largada y de ahí hacer una serie lo más rápido posible y que creo que es la serie más rápida, así que mañana estaremos largando adelante. ¿Cuál fue la fortaleza del auto en las seis vueltas? El auto se comporta muy bien en todo el circuito, la verdad que el motor y cómo doble el auto es completo y bueno, y el ritmo también, vimos que no se cayó durante las seis vueltas, así que vamos a ver mañana en 15, 16 vueltas que será la final. Más allá de que en Buenos Aires no se pudo redondear, ¿la confianza sigue siendo la misma para la final de mañana? Y la confianza sigue siendo la misma y ojalá que la suerte cambie y podamos mañana poder largar, no como en Buenos Aires que tuvimos que largar desde el boxe, muy complicado. Pensando en mañana, ¿algún cambio que quieras hacer en el auto para un mejor tránsito? Y no, el auto está a 10 puntos ahí, así que mañana va a estar más fresco, así que creemos que va a funcionar mejor y bueno, esperar al día de mañana. Francisco, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Muchas gracias a ustedes y dejame agradecer a todo el equipo que laburó mucho después de habernos quedado en Buenos Aires, siguieron laburando y me dieron entregar un mejor auto, a Luis Género, a Leandro Malamuedra, a mi viejo y bueno, saludos a todos.